La verdad que tuve un golpe en el Peroné, estoy muy dolorido en este momento, voy a hacer un estudio. La jugada, bueno, es la que pasó, donde me pego por culpa mía. Y nada, en este momento tengo mucho dolor y el médico de Colón dijo que iban a hacer un estudio. No me preocupa tener tanto dolor, no me preocupa no poder llegar porque creo que en condiciones normales tendría que llegar. Esperemos a ver que sale en el estudio, que ojalá no sea nada y si Dios quiere pueda jugar el cláusico. Hoy era el momento de dejar los tres puntos acá, una situación difícil para ellos por el descenso, pero para nosotros también porque estábamos en deuda, necesitábamos ganar y bueno, gracias a Dios se pudo. No, se festeja este triunfo porque a nosotros nos cuesta mucho ganar de local y lo hicimos de una manera bastante bien y nada, festejamos el triunfo que lo merecemos de local y hoy lo hicimos bastante bien. Sí, estaba firme pero muy metido atrás. Nos pasa cuando hicimos el primer gol, nos quedamos un poco, nos metimos muy atrás y nos convirtieron muy rápido. Y en el segundo tiempo cuando nos ponemos dos a uno, Limpo intentó con pelota aérea, todo y nos pusimos un poquito más atrás. Hay que trabajar eso, ¿no? Tratar de ser un equipo más corto. Creo que es el temor a que te conviertan, a que no podamos ganar de local y eso solo nos lleva a que por ahí la línea de cuatro juegue muy cerca del área grande. Traté siempre de jugar de la misma manera. Me parece que todos estamos haciendo un buen trabajo, que el equipo, los once que entran y los recambios rinden parejo. Así que eso es importante para que cada jugador pueda dar lo mejor. Para todo el entorno es lógico, ¿no? Todo este movimiento, toda esta euforia. Nosotros tenemos que tratar de estar al tanto, al tanto digo, aparte, al margen de todo lo que va a generar esta semana. Saber que vamos a enfrentar a un gran rival y tratar de hacer las cosas bien para ganar. Pero bueno, los partidos hay que jugar.